Cuando se dice que es una herida de raya, es porque te hace una fisura lineal, la espina, y sobre esa misma fisura te incrusta una segunda espina, que es la que te infiltra la toxina. Y la de la manta raya es un efecto muy diferente, porque al momento que te pica, te deja la toxina, pero te la deja nada más en una forma como de media luna, te da cuenta que si marcaras tu uña sobre la piel, y te deja un tono así superficial como negro o morado. El agua hervida te va a cocer lo que viene siendo la herida, si tuviste arterias dañadas, tendones, nervios, la carne, todo lo que agarre a su paso, vas a tenerlo completamente dañado por la toxina, y aparte de que lo vas a precocer, hay que tomar en cuenta lo que le vas a aumentar a la herida que tú ya tienes, y no vas a calmar el dolor, y lo que vas a hacer es que la toxina corra a una área más amplia. Si tú pusieras hielo en la herida, vas a coagular la toxina en la pura entrada, pero si le pones temperatura, sabemos que va a correr, porque se va a diluir la sangre, y la toxina va a aumentar a una área superior de la que normalmente pudiera haber llegado, si no se hubiera utilizado el agua caliente. ¡Gracias!